En Canarias, el martes seguirían subiendo esas temperaturas diurnas de forma evidente en gran parte de la península, situación que continuaría por lo menos hasta el miércoles. Luego el jueves volverían a llegar los cambios a buena parte del país. La media ha hecho polvo. Muy buenas noches. El último domingo de agosto ha venido con tormentas intensas en puntos del tercio oeste peninsular. Para mañana arrancamos nueva semana con situación más estable y con temperaturas más altas. Sí, vuelven a subir las temperaturas en buena parte de España. Fíjense, no hay momento mañana. Arrancamos semana con un aumento de las máximas en puntos de la mitad norte. Descienden ligeramente en el sur, aumentan en Canarias. Para el martes seguiríamos sumando grados a las temperaturas en muchas zonas de la mitad norte peninsular. Es muy agresiva. Lo dejamos aquí. Que pasen una muy feliz semana. Nosotros nos vemos ya en un par de semanitas. Gracias. 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 Gracias.